Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo el primer video de maquillaje de Halloween, de noche de brujas, como quieran llamarle. Ya tengo mis moñitos, no sé si eso les dará un la. No creo porque cuántos disfraces uno se puede hacer con moñitos. Entonces, como pueden ver, tengo un maquillaje completo de cara. Y esto, quiero decir que esto es a discreción de ustedes. Yo decidí hacerlo así porque quiero que sea el disfraz, pero un poquito glam. Digo, quiero que sea el maquillaje de Halloween, pero un poquito glam. Pero ustedes pueden hacer el maquillaje de Halloween que les voy a estar mostrando sin maquillarse. No es necesario, quiero aclarar eso. Así que, nada, vamos a comenzar. Bueno, vamos a secar estas bolinas de nuestro, nuestro, frente, de nuestra frente. Lo primero que voy a estar utilizando es esta pintura de Wet n Wild. Es en crema. Y voy a estar utilizando una brochita de ángulo para empezar a hacer el diseño que quiero hacer. Entonces, vamos a empezar haciendo un triángulo encima de nuestras cejas. Bueno, ahora que tenemos nuestros dos teclas. Vamos a hacer dos triángulos arriba. Vamos a hacer dos triángulos debajo de nuestro ojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! y ya que tenemos nuestros triángulos vamos a sellarlos antes de que se empiecen a mover y con mover digo regar que no nos vayamos a tocar y nos vayamos a regar el maquillaje, so vamos a sellar con una sombra negra y ya que tenemos bueno y ahora vamos a pasar a nuestra nariz con nuestra misma pintura negra vamos a sellar la nariz y por último vamos a hacer nuestros labios pueden utilizar un liner negro como también pueden utilizar la misma pintura que están haciendo voy a utilizar un liner negro, esto es de ojos a mi no me molesta utilizar mis productos porque soy yo la única que las uso pero eso están ustedes vamos a delinear nuestros labios como si fueran utilizar cualquier labial voy a utilizar este labial negro es de la girl y es en el color raven entonces como pueden ver dejé ahí centro un poquito sin labial voy a utilizar este rojo de Anastasia Berghil esto es opcional ustedes pueden rellenar todos sus labios y no tienen que aplicar ningún otro color pero quería darle un toquecito es como un hombre por último lo que quiero hacer es aplicar una de estas piedritas como rainstones estas ya tienen pega es un éxito pero si no pueden utilizar pega de pestañas quiero darle opciones lo que voy a hacer con estas rainstones es poner una encima aquí tengo pegada una encima de este triangulito y una debajo de este ustedes pueden hacer un puntito negro con la misma pintura y ya pero como yo quiero hacer este look un poco más glam como les dije pues quiero aplicar ese toquecito de brillito por último lo que voy a hacer es con nuestra brochita de ángulo y nuestra pintura negra vamos a extender un poco nuestro labio en la esquina de arriba bueno y eso es todo por el maquillaje voy a terminar con los accesorios y vuelvo ya mismito y ahora si terminamos este es todo el look final super super sencillo como pueden ver me encantan los labios me encanta como se ve con el maquillaje entonces como esto tiene brillito pues pega con la sombra super fácil y super sencillo sigue siendo un maquillaje de Halloween pero a la vez un poquito glam si eres de esas que te encanta maquillarte como yo o como les dije al principio del video recuerden no tienen que tener maquillaje en la cara sino que añadan sus triangulitos su nariz y sus labios y ya queda el maquillaje de payaso pero nada espero que les haya gustado este video si les gustó regalenme un like suscríbanse a mi canal compartan este video en las redes sociales y déjenme saber que otro maquillaje de Halloween les gustaría ver así que nada nos vemos en el próximo video y feliz noche de brujas y manténgase a salvo así que diviérdense pero con mucho cuidado nos vemos en el próximo video bye perfect 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 ¡Suscríbete!